¿Cómo les va? Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a trabajar lo que es el tema 3, particularmente el ejercicio 10. Entonces veamos lo que es una curva de demanda. A lo largo de los ejercicios del práctico han ido graficando lo que son curvas de demanda y en la parte teórica, en los videos, ustedes pudieron entender de qué se trataba una curva de demanda que tenía esta forma, tenía una pendiente negativa que nos mostraba que cuando baja el precio aumenta la cantidad demandada. La demanda en realidad lo que hace es mostrarnos las cantidades que desean adquirir los compradores a distintos precios. Por otro lado teníamos la curva de oferta, que tiene una pendiente positiva, a diferencia de la curva de demanda. La pendiente positiva nos muestra que los costos tienden a aumentar cuando los productores incrementan su producción de corto plazo. ¿Cómo determinábamos el equilibrio en el mercado? Veíamos dónde se intersecta la curva de demanda y la de oferta. Entonces podíamos determinar lo que era un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque a un determinado precio las cantidades demandadas eran iguales a las ofertadas. Por otro lado vimos que cuando tomamos un precio que está por encima o por debajo del equilibrio, se produce, si estamos por encima del precio de equilibrio, un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque a ese precio los oferentes ofrecen, o bueno, quieren vender, por ejemplo acá, 4.000 unidades de langostas al día. Sin embargo, a ese precio los compradores solamente demandan 2.000 langostas al día. Noten que acá hay 2.000.000 de exceso de 2.000 langostas que se ofrecen en exceso, o hay un excedente de langostas producidas. Mientras que cuando estamos en un precio debajo, estamos considerando un precio que está debajo del precio de equilibrio, vamos a encontrar que hay un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque a ese precio, por ejemplo, hay 4.000.000, los compradores desean adquirir 4.000 langostas al día. Sin embargo, los productores están dispuestos a ofrecer solamente 2.000 langostas al día. Entonces, hay un exceso de demanda de 2.000 langostas al día. En la clase teórica, y con algunos ejercicios que trabajaron en el trabajo práctico, pueden ver, o vieron distintos ejemplos de cuando se desplaza una curva de demanda. Esto quiere decir que aumenta la demanda, si aumenta la demanda, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Mientras que si la demanda se contrae, o se reduce, se desplaza hacia la izquierda. Noten, por ejemplo, que cuando crece la población, la demanda aumenta. O sea, se desplaza hacia la derecha. Fíjense la forma que se usa, o qué notación se emplea, o cómo se grafica en definitiva estos desplazamientos de la curva. Ahora, fíjense que ponemos, por eso siempre es importante rotular cada una de las curvas. En este caso, D sub 0 nos representa la curva de demanda en el caso inicial. D sub 1 sería la nueva curva de demanda. La flechita nos indica hacia dónde se desplaza esa curva. En este caso, hacia la derecha. Y, por ejemplo, acá arriba, nosotros podemos ver que cuando dice que baja el precio de un bien sustituto, la demanda se reduce, o es decir, se desplaza hacia la izquierda. Algo similar, ustedes también vieron con la curva de oferta. Esto que les estoy mostrando, les cuento que aparece en el libro de Frank. No sé qué libro están leyendo ustedes, pero la idea es de que ustedes, a través de las clases teóricas, a través de los distintos materiales que pone a su disposición la cátedra, puedan ir leyendo y siguiendo los temas o los contenidos del programa. Fíjense que ustedes pueden consultar el libro que a ustedes, el autor que les parece más fácil de leer, el que les parece, les gusta más, eso ya corre por elección suya. Pero fíjense lo valioso que es, aparte de consultar el material de los videos de teoría, de práctica, ir leyendo algún libro, alguno de los libros que sugiere la cátedra, porque de esa manera ustedes ven, y también a través de lo que explican los profes, van aprendiendo, van incorporando todo ese vocabulario que tiene que ver con la economía. Entonces, factores que desplazan la curva de oferta. La curva de oferta puede verse desplazada por diversas situaciones. Entonces, ustedes vieron algunas, vieron cuáles son los casos en teoría. Acá otra vez lo mismo. Vemos que cuando aumenta la oferta, se desplaza hacia la derecha, mientras que cuando se contrae, se desplaza hacia la izquierda. Por ejemplo, la subida de salarios, que implica que ahora el factor productivo trabajo va a ser mucho más caro. Entonces, hace que se reduzca la oferta de un bien que nosotros estemos analizando, por ejemplo. O, por ejemplo, si hay buen tiempo, entonces la oferta aumenta, dado que cambió un factor o un parámetro que en un momento nosotros lo considerábamos fijo. Ahora se modificó y entonces por eso también cambia la oferta. Ante una situación de mal tiempo, la producción de un determinado bien puede verse afectada. Entonces, la oferta se va a contraer, se va a reducir. Acá tienen un ejemplo que plantea el libro. El ejemplo B, por ejemplo, nos muestra que esta es la oferta de casas que quedan cerca de la playa. El subíndice I y el subíndice B nos muestran invierno y verano. En invierno, mucha gente no va a vacacionar. Entonces, la demanda es menor. Sin embargo, en verano, mucha gente va a vacacionar. Y entonces, ese es un factor que influye en que la demanda se desplace hacia la derecha. Es decir, aumenta. Fíjense que el precio de equilibrio en el momento inicial era P subí y Q subí. Ahora, el precio de equilibrio va a ser P subí y la cantidad de equilibrio va a ser Q subí. Noten acá que se puede ver cuál es el desplazamiento de las curvas. Y nosotros tenemos en cuenta también, aparte de las flechas, también cómo rotulamos a las curvas. Fíjense que acá S nos representa la curva de oferta y S' nos representa o nos muestra lo que es la nueva curva de oferta. D era la curva de oferta, de demanda, perdón, inicial. La curva de demanda nueva o ante esta nueva situación es de prima. Y entonces, nosotros podíamos ver que el equilibrio inicial era aquí, cuando D y S se intersectaban. Ahora, cambio tanto D y tanto S y podemos observar en ese punto, en qué punto se cortan estas dos nuevas curvas y podemos observar cuáles son los valores nuevos del equilibrio. El tema 3, ¿qué nos dice en el ejercicio 10? Mejor dicho, el trabajo práctico número 3. Entonces, el ejercicio 10 es tomado del libro de parking, que ustedes lo tienen en la bibliografía. Nos muestra acá que tenemos dos tablas. Las tablas de oferta y demanda de papas fritas. Entonces, tenemos el precio expresado en centavos por bolsa y la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en millones de bolsas por semana. Me dice, ¿cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de papas fritas? Después, tenemos otros tres incisos más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de resolver el ejercicio. Me dice, ¿cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de papas fritas? Entonces, esa tabla que nosotros teníamos anteriormente, podemos ver que las cantidades demandadas nos están determinando si sería la demanda. Cuando relacionamos precio con las cantidades demandadas, vamos a obtener lo que es la demanda. Cuando relacionamos precio con las cantidades ofrecidas, bueno, ya estamos en condiciones de graficar, por ejemplo, lo que es una curva de oferta. ¿Cómo vemos cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? Nosotros hace rato dijimos que esto se determina cuando se intersectan las curvas. Acá todavía no tenemos el gráfico, pero sin embargo, lo podríamos hacer rápidamente mirando la tabla y viendo en qué precio las cantidades demandadas son iguales a las ofrecidas. Esto ocurre cuando el precio es igual a 80. Entonces, nosotros ya podemos escribir como respuesta que el precio de equilibrio es 80 centavos y la cantidad de equilibrio es de 130 millones de bolsas por semana. Ahora me dicen, si las papas fritas costaran 60 centavos la bolsa, describa la situación en el mercado de papas fritas y explique qué le pasaría al precio de la bolsa de papas fritas. Vamos a ver un gráfico para ello. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver el gráfico. Nosotros hace rato determinamos cuál es el precio y la cantidad de equilibrio simplemente mirando la tabla. Podríamos haberlo volcado en un gráfico. Entonces, tenemos precio y cantidad de, en este caso estamos analizando el mercado de papas fritas. La curva que tiene pendiente negativa es la demanda. Nosotros la simbolizamos X sub D. Acuérdense siempre de ponerle nombre a cada una de las curvas, poner nombre en los ejes. Y tenemos por otro lado X supra O, que en este caso tiene pendiente positiva. Ahora, acá nosotros tenemos lo que es el punto donde se intersectan ambas curvas. En este caso se le puso E sub 0 para simbolizar que es el equilibrio inicial. Entonces, ¿cuál es el precio de equilibrio? Era de 80. Y la cantidad demandada, perdón, la cantidad de equilibrio, que era la cantidad demandada igual a la ofrecida, era de 130. Eso es lo que determinamos en el inciso anterior. Ahora bien, nos dice qué pasa cuando el precio se fija en 60 centavos. Entonces, esta línea horizontal que nosotros tenemos está fijada en el precio de 60 centavos. ¿Qué sucede en este punto? Fíjense que no estamos en el equilibrio, ya estamos debajo del equilibrio. ¿Qué sucede? Si nos acordamos de lo que repasamos anteriormente o si recordamos lo que vimos en teoría. Entonces, fijar un precio por encima o por debajo del equilibrio nos puede ocasionar que haya un exceso de demanda o un exceso de oferta. ¿Qué sucede acá particularmente con el precio igual a 60? Estamos debajo del precio de equilibrio. Noten que en este caso hay un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque a este precio nosotros nos fijamos en la curva de demanda que se demandan 150 millones de bolsas de papas fritas. Mientras que a ese mismo precio los oferentes están dispuestos a vender, o sea, eso nos fijamos en lo que es la curva de oferta, están dispuestos a ofrecer solamente 110 millones de bolsas. Si hacemos la diferencia entre estos dos valores podemos detectar que existe un faltante de 150 menos 110, en este caso en millones, de 40 millones de bolsas de papas fritas. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros ya no estamos en el equilibrio. Cuando estamos fuera del equilibrio, habíamos visto, cuando estamos por encima o por debajo, considerando un precio por encima o un precio por debajo, entonces puede ser que arriba, bueno, cuando tenemos un precio por encima, detectamos que hay un exceso de oferta, mientras que si estamos por debajo hay un exceso de demanda. En este caso, fíjense que los productores ofrecen una cantidad menor de la que se está demandando. Ahora, volvamos entonces a lo que es la presentación. Ay, a ver. Entonces, ya vimos el gráfico y qué sucede. Ahora, si las papas fritas costan... Este... Lo que podemos hacer ahora es simplemente escribir una conclusión en base a lo que estuvimos conversando. Si las papas fritas costaran 60 centavos la bolsa, entonces existiría un exceso de demanda porque la cantidad demandada sería de 150 millones de bolsas por semana y la cantidad ofrecida, 110 millones de bolsas por semana. Hay un faltante de 40 millones de bolsas a la semana. Si pasamos al otro ejercicio, nos dice, explique qué pasaría si llega al mercado una nueva fritura y como resultado la demanda de papas fritas disminuye en 40 millones de bolsas por semana. Entonces, las cantidades demandadas ahora van a ser diferentes. Noten que a la oferta no le pasa nada, no observamos que haya un factor que influya o que afecte lo que es la oferta y que la haya modificado. Aquí se introduce una nueva fritura que quizás entonces cambia las preferencias de los consumidores y se modifican las cantidades demandadas. Y como dice que cae en 40 millones de bolsas por semana, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restarle a las cantidades demandadas originales, 40 a cada una de ellas. Entonces, nuestras cantidades demandadas ahora van a ser estas para cada nivel de precios. Ahora tendríamos que preguntarnos qué sucede con el equilibrio, en qué nivel de precios y en qué cantidades, cuál es el precio y la cantidad, perdón, de equilibrio. Noten que entonces tendríamos que mirar en nuestra tabla los precios, las cantidades demandadas nuevas con las cantidades ofrecidas y de ahí poder observar cuál es el precio que se determina. Cuál es el precio al que las cantidades demandadas van a ser iguales a las ofrecidas. Acá yo ya les cuento que eso ocurre cuando el precio es de 60 centavos y la cantidad de equilibrio es de 110 millones de bolsas por semana. Acá faltaría poner en esta tabla entonces la curva de las cantidades ofrecidas para poder determinar, perdón, entonces cuál es el precio de equilibrio y poder determinar cuál es el nuevo equilibrio. Pero esto también lo podemos hacer a través de un gráfico. Entonces ya habíamos visto cómo se modificó en cuanto a las cantidades, restando de 40 a cada una de las cantidades demandadas. Vimos cuáles son los nuevos valores de cantidades demandadas en función del precio. Ahora bien, ¿cómo sería esto gráficamente? Entonces otra vez vamos a graficar en el plano XP. Fíjense que nosotros teníamos una curva de demanda que era esta amarilla. Ahora, ante la introducción de una nueva fritura, probablemente hayan cambiado las preferencias de los consumidores, entonces nuestra curva de, o sea, se han modificado las preferencias de los consumidores, ha cambiado uno de los parámetros que afecta a la curva de demanda. O sea, como antes nosotros decíamos, bueno, veíamos lo que era precio y cantidad y decíamos todo lo demás constante, no, ahora ha cambiado uno de los factores. Entonces la curva de demanda se contrae. Para cada precio, ahora hay una menor cantidad demandada. Fíjense que nosotros tenemos acá las flechitas verdes que nos muestran hacia dónde se ha desplazado la demanda, en este caso hacia la izquierda. Y nuestra curva de oferta permanece inalterada. Entonces nosotros teníamos E sub cero, que era el equilibrio inicial. Ahora se ha modificado el equilibrio, fíjense qué es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que ver dónde se intercepta la curva de oferta, que no se ha modificado con la nueva curva de demanda. Entonces sería este color, el marrón, digamos, bueno, no sé qué color es ese, ladrillo, con la línea o con la curva azul. Entonces determinamos un nuevo punto de equilibrio, que sería E sub 1, donde tenemos un nuevo precio de equilibrio, que ahora es 60, y la nueva cantidad demandada es 110. Eso que lo vimos mirando la tabla nomás, entonces ahora lo podemos ver a través de un gráfico. Si me dicen, explique qué pasaría si la inundación destruye varias plantaciones de papa y como resultado, perdón, la oferta disminuyera en 20 millones de bolsas a la semana, al mismo tiempo que la nueva fritura ingresa al mercado. Entonces, en este caso, tanto la oferta como la demanda se alteran. Ingresa la nueva fritura y además hay mal clima, llueve mucho, se producen inundaciones, entonces hay menos papas y las papas van a tener un precio más elevado. Aumenta el precio de los insumos, en este caso, y entonces les resulta más caro producir papas fritas a los oferentes. Entonces, se reduce la oferta. La oferta, ¿cuánto se disminuye? 20 millones a la semana. Entonces, para cada precio, lo que vamos a hacer a las cantidades ofrecidas, le vamos a restar 20. Entonces, 90 menos 20 es 70. 100 menos 20 es 80. Y así hacemos con el resto. Esta diferencia de las cantidades demandadas, nosotros habíamos dicho que cuando se introduce una nueva fritura, las cantidades demandadas disminuyen en 40. Entonces, nosotros hacíamos la resta. Entre estas cantidades demandadas, menos 40 y esta era la nueva demanda, las nuevas cantidades demandadas que nosotros obteníamos. Fíjense que si nosotros miramos el cuadro, tendríamos que pensar en qué pasa en esta nueva situación. El precio, tendríamos que ver a qué nivel de precio las, o en qué precio, mejor dicho, las cantidades demandadas son iguales a las ofrecidas. Noten que si tenemos en cuenta el precio cuando vale 70, las cantidades demandadas son 100 y las cantidades ofrecidas son 100. Acuérdense que tenemos que comparar entonces las cantidades demandadas en esta nueva situación y las cantidades ofrecidas en esta nueva situación, porque se combina tanto la introducción de estas nuevas frituras como la inundación que afectó las plantaciones de papa e hizo aumentar el precio de la papa que sirve para producir este bien. En esta situación, el precio de la bolsa de papas fritas disminuirá a 70 centavos y la cantidad de equilibrio será de 100 millones de bolsas a la semana. Bueno, ¿cómo vemos esta situación gráficamente? Teníamos un equilibrio inicial que lo teníamos marcado con digamos que era la intersección de X sub D y de X perdón, X supra D y X supra O. Cuando es sub, decimos que es subíndice cuando se encuentra, digamos, escrito de esta manera. Así, por ejemplo, X sub D. Si tenemos así, es X supra D. Ahora, volviendo a nuestro gráfico, entonces, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos una situación inicial, después vimos qué pasaba si solamente se modifica lo que eran las cantidades demandadas porque se introducía una nueva fritura al mercado. Entonces, nosotros habíamos visto eso anteriormente y ahora, ¿qué es lo que se hizo? Hay una modificación tanto en la cantidad demandada por el tema de que ingresó esta nueva fritura pero al mismo tiempo también se inundaron los campos de papas entonces disminuye la oferta. Entonces, este era mi equilibrio inicial, E sub 0. Se introduce la nueva fritura. La demanda, entonces, se contrae y está representada por esta X sub D no, X, perdón, supra D prima en azul y no es que nos quedamos acá nomás en el equilibrio de sub 1 que era el que habíamos visto en el inciso anterior. Ahora, también la oferta se desplaza hacia la izquierda fíjense el sentido de las flechitas también porque y acá no le puse el nombre siempre nos acordemos de ponerle el nombre a cada una de las curvas entonces X supra O prima nos muestra cuál es la nueva curva de oferta. Entonces, se ha desplazado tanto la curva de demanda que la curva de demanda se ha desplazado hacia la izquierda la curva de oferta también se desplazó hacia la izquierda o sea, oferta y demanda se contrajeron ¿y cuál sería el nuevo equilibrio? el que viene dado por el punto E sub 2 este teníamos un equilibrio inicial y ahora tenemos el equilibrio E sub 2 que nos dice que el precio es de 70 centavos y la cantidad y la cantidad de equilibrio o sea, cantidad demandada en este caso va a ser igual a la cantidad ofrecida es de 100 millones de bolsas a la semana. Fíjense que podemos mirar algunas cosas en las tablas pero también es interesante hacer el análisis gráfico entonces ver qué ocurre si se cambia algún parámetro cómo se desplaza la curva de oferta o demanda ya sea a la derecha o a la izquierda. Así que eso era todo el ejercicio no tiene más incisos gracias por escuchar la clase y nos vemos la semana que viene.